La Plataforma Nacional Digital es sin duda alguna el mecanismo más grande que puede tener la Federación para el mejor control de toda esta situación anticorrupción. El Sistema Nacional Anticorrupción que entró en vigor este miércoles 19 de julio pretende ser una plataforma digital donde se ubicarán, entre otras cosas, las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos de los tres niveles de gobierno, de los representantes populares e incluso de contratistas del Estado, afirmó Humberto Blanco Pedrero. Y esto realmente es significativo, porque la otra, por ejemplo, servidores públicos sancionados. A nivel nacional yo no sé lo que pasa en Sonora y de repente pueden aparecer aquí estos servidores públicos y de repente están incrustados dentro de nuestro sistema. En este sentido, pues, eso ya no va a ser permitido. El sistema prevé de antemano una serie de ajustes que se tendrán que hacer en este tipo de situaciones. Con la plataforma digital en el caso de particulares, se podrá saber en tiempo real lo que sucede con constructores, prestadores de servicios al gobierno estatal y municipal que muchas veces incumplen, titulares y exfuncionarios de la presidencia municipal, tesorería y dirección de obra pública, tendrán ficha roja si no fueron responsables en sus actos, con lo que se evitará que busquen nuevos cargos políticos o administrativos. A decir del Contralor General del Estado, este esquema es el proyecto más ambicioso del gobierno federal para valorar y evaluar cada uno de los comportamientos a nivel nacional de los servidores públicos. Se fusionarán las plataformas del sistema de administración tributaria, la plataforma de transparencia, las plataformas de Compranet. En cuanto al trabajo eficiente que ellos desarrollan, en sí me parece que es el proyecto más ambicioso, porque no solo podemos obtener a nivel nacional una declaración patrimonial, por ejemplo, sino su evolución. Es decir, si encontramos que un servidor público de la noche a la mañana se hace rico, pues la plataforma nos va a poder permitir decir con un simple teclado, decir qué tanto evolucionó su patrimonio. La instalación de la Plataforma Nacional Digital llevará su tiempo, sin embargo, siguen los ejemplos realizados en la Comunidad Económica Europea y en otros países sobre esta situación anticorrupción. Alberto Salinas, en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.